Es que lo que digo, estando de estar o mencionando, hay algún momento en el que te lo vas a grabar, ya ahorita No, pero necesitas estar, estar como que todos somos una familia ¿Verdad? Aquí estamos en la frente Da like, da like Ok, ahí bien, último 3, 5, 4, 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal amigos de Facebook, TikTok, YouTube y demás redes sociales? Mi nombre es Alejandra y los invito a que sigan Amigos Producciones, así como también de televisión y radio En donde verán producciones interesantes, cosas fuera de este mundo No sé, no iba a decir esto Eran cosas interesantes